Guarizón, nobleros, ¿cómo están? Yo soy Ocho. Aviso rápido antes de iniciar el video. La campaña que van a estar viendo a continuación fue streameada por Twitch hace un mes, ¿ok? Así van a estar viendo con ese desfase los videos y las campañas, porque les voy a estar dando, obviamente, privilegios a la gente que me sigue en los streams. Mi Twitch lo encuentran aquí en el banner de Comenzamos Pronto, que están viendo en sus pantallas, es justamente el de en medio. Síganme en Twitter también, ahí aviso si hago stream, si no hago stream, si me tardo un poco, y es donde estoy más en contacto con ustedes, ¿va que va? Únanse al Discord también, que por ahí les dejo el link en la descripción, para en algún momento que juguemos juntos. Y, bueno, nada personal, pero es para agradecer el apoyo a la gente que me sigue día con día, también en Twitch y no únicamente en YouTube, ¿sale? Entonces van a ver los streams desfasados, así es que probablemente muchos de los comentarios no tengan coherencia, pero es precisamente para darle más privilegios a la gente que me sigue en Twitch. ¿Va que va? Si no es por el momento, gracias a todos y los dejo con el video. Bye, bye. ...con cable, esto sería útil. ¡Maten ese monstruo! ¡Atrás! ¿Y si te digo...? ¡Atrás! 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué crees que están haciendo ahí? Hagan lo que hagan, Máscara Negra se lo merece. Sí, a mí tampoco me importaría darle un par de cosas. ¡Ja! Ni a mí. Pero, ¿crees que el nuevo es de confianza? ¿Alguien que se hace llamar el guasor? Ni de broma, pero tampoco puedes jugar con él. Es la historia de nuestra vida. Aquí no hay nada. Nadie. Ok. ¡No sé qué hacer con este! Recuerda que solo es un hombre que vuela. ¡No hay que encontrarlo! ¡Todos ven que no está jugando! ¡Busquen un sitio para cubrir! ¡No hay nada! Este vato está solo. ¡Hijos! ¡Es... ¿Qué pasa? ¡Aquí y ahora! ¡Humos por todas partes! ¡Ah! ¡Me están persiguiendo! ¡Lo veo! Ok. ¡Me están persiguiendo! ¡Lo tengo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me siento raro! ¡Ja, ja, ja! ¡A mí está esa idea! Un poco tarde, Alfred. Voy a encargarme de máscara negra. Y si puedo, también del guasón. Bueno, está listo. ¿Para cuándo lo necesite? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me siento raro! ¡Ja, ja, ja, ja! El nuevo jefe es un actor increíble. No tenía ni idea de que fuera el disparatar. Pero aguántenme. Ahí está. Ahí está. Lo que sí me preocupa es que, carajo, estarán haciendo a un rojo y los chicos. ¡Son más de las doce! Cambian los códigos de seguridad. ¡Eres! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es un po... ¡Hagamos una fiesta! ¡Creo que se enojó! ¡Te aplastaré! ¡Tú ganas, mierda! ¡Listo! ¡Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta! ¡Esto es lo que hizo el jefe! ¡Chingados, güey! Un pato con armadura, uno con arma. Oye, ¿quién abra esa puerta? Aunque sea el murciélago, es historia. Esa cosa es automática. ¡Nunca falla! ¿Cómo sabes que funciona? ¡Creele! ¡Funciona! Ok, entonces... ¡Ruta alterna, papus! ¡DANOS UN RESPIRO! ¡Que NO ESCAPE! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya va! Esto no funciona así ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ríndete ante mí! ¡Ya sé! ¡Nada es que quiero noquear a los otros primero, chingada madre! ¡Uno ya estará bien! ¡Un momento! ¡Ahora sí! ¡Me tiro Pegaso, güey! Necesito hackear la computadora para encontrar el código de seguridad ¡Alfred! ¡Alfred! ¡No! 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 Milda experiencia, güey. Y eso está chedo. Explotando todo a la verga. Tenemos que cerrar este lugar. Lo que tú digas. Lo digo en serio. ¡Ya para! ¡Bien, bien! ¡Déjate apagarla! ¿Por qué tenemos que cerrar este lugar? El Guasón espera a la policía. Dicen que no le... ¡No puedo creerlo! ¡Traigan una pala! ¿Cómo desapareció? ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Solo un momento. ¡Esto era Pegaso, papu! ¡Nada! ¡Hablar! Un murciélago está aquí. ¡Prepárense! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo quiero muerto, me oyen! ¡Con gusanos y todo! ¡Si nos elude y hay sobrevivientes, también querrán tener gusanos en su interior! ¡Voy a disfrutar de cada minuto que falte hasta que fueras! ¡Dia Dios! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos, vam... ¡Recibo la puta! ¡Esperaba que viní! ¡Tómate tu tiempo! ¡No pienso larrarme! ¡Ah! 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 Cada minuto que falte hasta que muera Di adiós Te lo trabarás Ahora sí, vámonos La chinga A chinga Tengo que buscar la forma de atravesar esa pared Ok No, pero ya llegué de este otro lado Aaaaaaah No hay forma de abrir el panel desde este lado Debo buscar el modo de romperlo Así Así La grúa tuvo un cortocircuito Ok Tengo que buscar la forma de atravesar esa pared Tal vez haya algo aquí que pueda usar Pues no Este No, no hay nada como que usable, Cash Nell Un impacto más y la pared se vendrá abajo Ok Ya vi como, Cash Nell Esto está mejor ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Puedo usar el escáner de pruebas para examinar el cuerpo No hay señales de agresión Fallo multiorgánico por toxicidad aguda Lo envenenaron Deberíamos pedir refuerzos Para que se ríen de nosotros ¿Hay que matar a este tipo? ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Etero Pegaso, papu! Narcótico ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Están reteniendo a Psionis en alguna parte? ¿Qué dices, Joe? ¿Lo dejamos salir? Déjame pensar Nos dio el aumento que había prometido Gracias.